...sonidos andoráticos, vamos a bailar Vamos a bailar especial para los tíos de los cóndoros esta noche, vamos a bailar Llegó la familia Matancera de las 7 Parece que me quieres, de mi guerra supiste escapar, tanto que te he querido Si todo el tiempo me... Organización Cóndor Ya llegaron mis cercanos los fantásticos, mi chamaco el cariabas, mi chamaco el borrego Puro peño de los años El famoso payaso y los cóndoros Cuidar el amor Pienso que ella no me quiere Rebelde sin causa Por los anteisabentos El horror de mujer Mami caladito el choche y el peluchito Oigan nosotros Andrés El horror que me está quemando Que estoy sufriendo corazón Corazón Va a ir de ser para mi canal Iván Y Mario Con tu amor Todos los cóndoros Bien Aquí estamos iniciando con mucho sabor La presencia La presencia de la máquina Hoy Pancho Pancho Banda de las Días Ayela Merced Parece que me Yvi Marcos y Yenis desde la Constitución de la República Migo De mi El fabuloso Abel Reyes Y la banda de Don Pillo Migo Ahora es partido Vida mía Lejos Hoy nos acompañan Los Zorugos El Ruso y la banda de Santiago Esa noche Oh Fuiste Malacón Van el Periquín Olofavela San Juan de Aragón Oh Corte Lerita Morte Organización Cinco Manos De tu amor me ha Pacheros de Corazón Mi compadre Erick Desde Ciudad Loca Hoy Cuidare Mi canalito Artos del Piñón Jogarme otra vez Virita El famoso Perreyes Hoy Quieres Valvamoso Chiqui Serifona Pachero de Corazón El Roar se puede Organización Cundo Por lo que me estoy quemando ¿Qué pasó? Palazónillo Arriba y Jato El Boni Por lo mancho de Corazón Que tu a mi me negaste Me lo puede dar Otro Soy Otro Amor Pariserita de parte de quien? Del Piñón Ándale La Lía de los Egos Bonitos a Londra Para mi Pariserita de Ángel De 55 Hoy Señoras y señores Seguimos adelante